Hola, bueno en este vídeo vengo a hablaros sobre las últimas compritas que he hecho en el mes de octubre a nivel de cuidado personal, cuidado facial, si os interesa el vídeo, quedaros La primera cosita que me he comprado en el mes de octubre ha sido esta crema es una crema de día, una crema anti edad de la marca Vitesse Esta concretamente la he adquirido en Carrefour, es un 2x1 y ponéis que es una crema anti edad intensiva para más de 40 años Y lo bueno es que trae dos cremitas iguales, que ahora os voy a enseñar, voy a abrirlo y os lo voy a enseñar Dice que las características de estas cremas Pues una crema anti edad intensiva que se beneficia de un complejo mineral específico Tiene calcio que favorece la cohesión celular y reconstruye la epidermis Tiene un complejo vegetal marino que incrementa la síntesis de colágeno Tiene retinol y tiene un factor de protección 10 A ver, dice que dura 12 meses, como todas las cremas Y los botecitos son de 50 ml cada uno ¿Vale? Así viene por dentro y la voy a abrir Son estas dos cremitas De 50 ml ¿Vale? Anti edad intensiva Bueno, voy a abrir una, es que no huele, ¿qué tal es? Porque esta marca no... ¿Vale? Viene, esta es su textura Ya os contaré qué tal me va, ¿vale? Huele bien Muy bien He hecho una de las compritas La siguiente compritas ha sido este contorno de ojos, ¿vale? De Bavaria Bavaria lo es Y tiene efecto alisante y antiarruga A ver qué dice Crema mediante una combinación de activos Para conseguir un efecto alisante Desde el primer día Sin olvidarse de una buena hidratación Efecto antiarruga y alisante Que reduce la línea de expresión Gracias a la relajación de los músculos Provocada por una planta Anda, espilante Hazmela ¡Pum! Vale Tiene un hidratante, ¿vale? Tiene un efecto antiarruga alisante Y también un hidratante Voy a abrirla Bueno Voy a abrirla, ¿vale? Ya Este es el botecito Este es de plástico Trae 15 mililitros Y un contorno de ojos Con efecto alisante Antearruga, ¿vale? A ver Viene con ¿Vale? Huele muy bien Tiene un aroma muy sutil ¿Vale? Y se absorbe bien Ya os gustaría que también va este contorno de ojos ¿Vale? Lo siguiente que me he comprado también Carrefour Han sido estas dos mascarillas ¿Vale? Esta de la marca Aldo Bandini Que ya la he utilizado otras veces Y esta tiene Esta es Lifting Y dice que una mascarilla Lifting Que la mascarilla tiene un agente antioxidante Porque viene con sarsamora Y ácido hialurónico Hidratante Que mejora la elasticidad de la piel Trae dos Para dos veces Y esta es de la marca Esta de la alemana Es la marca esta Es Es Childbends Como se diga Cada Trae dos Y cada una trae 5 mililitros Y es una mascarilla limpiadora Limpia y purifica Penetrando en los poros Disminuye los poros Matizando Los brillos Reduce el contenido De grasa en la piel ¿Vale? Ya las probaré Y si queréis ver Como me la pruebo Y demás Pues Ya haré un vídeo Explicando Y viéndome Como me la aplico Eso en cuanto a la mascarilla Luego En cuanto Me he comprado Esta Este agua micelar Que la veo por todos los sitios Todo el mundo habla muy bien De ella De Garnier ¿No? Ya estaréis cansada De ver un montón de vídeos Sobre este agua micelar Que dice que es un todo en uno ¿Vale? Que es para todo tipo de piel Que desmaquilla Limpia y tonifica El rostro Los labios Y los ojos ¿Vale? Trae 400 mililitros Y los precios Los dejaré todos aquí Abajo en la cajita De información ¿Vale? Pues nada Ya la probaré A ver que tal me va Con este agua micelar Si desmaquilla bien o no ¿Vale? Más También Este fue también Carrefour También me he comprado Este Este lápiz de contorno de ojo ¿Vale? De la marca Bujo Es el número Concretamente 56 Y es un color Como azul Oscurito Azul marino Oscurito Oscurito Tiene una Una mina Muy muy blandita ¿Vale? Tenía muchas ganas De estos lápices Y he cogido El azul marino Porque no tengo Ninguno azul Azul Oscurito Y a ver que tal Bueno Es el que llevo puesto ¿Vale? Tiene una mina Muy muy blandita Se extiende muy bien La verdad que es permanente Me lo puse ayer Por ejemplo Lo llevé puesto Desde por la mañana Hasta por la noche Y aunque daba No se No se sale No se corre ¿No? Y No transfiere Y muy bien Trae 18 meses Y este es 56 Blue And yourself No sé si se verá Bueno Es el que llevo puesto Y bien Lo siguiente Que también he comprado Y también ha sido En Carrefour Ha sido esta Esponjita maquilladora Para maquillaje ¿Vale? Esta no sé Si es parecida Una imitación A la Beauty Blender Yo la Beauty Blender No la tengo Así que Me voy a estrenar Con esta esponjita Si veo que me gusta Como maquilla Como es maquillarse Con esponja Pues me compraré La Beauty Blender O no O si No lo sé Bueno Voy a hablar un poquito De esta De la marca Cosmetics Suave y bien Porque la esponja maquilladora Aplica tu maquillaje diario De forma más fácil Y rápida Que haya probado Nunca Gracias a su revolucionaria forma Y composición Puede fijar tu maquillaje Con un efecto liso Y uniforme Dando como resultado Una piel sin imperfección Y un acabado De lo más natural Bueno Voy a abrirla aquí Con vosotros Yo es que nunca Había maquillado Con una esponjita Así que No sé qué tal Siempre con brochita O con la marca Así que Vale qué tal Yo también Bueno Esta es Tiene aquí Una forma Antiquito Que supongo Será para las partes Así más De esta parte Así Tiene esta formita Para cogerla Supongo Es Durita Pero Esponjosa No sé cómo Explicarlo Vale Bueno Pues ya Voy a ver Qué tal Me va Dice que Hipoalergénica Que no tiene late Bueno Pues aquí Que tal Estas han sido Mis compritas A nivel facial Facial Sí Facial Pues si os ha gustado Pues Suscribiros Daros Deditos arriba Y comentarios Chao Bien Dos Ben Tین Bien En Bien Xo Bien Chor Bien Bien Liary Qui Gracias por ver el video